La lengua materna, espejo y memoria de un pueblo es el título del tema que va a desarrollar son numerosos los títulos que ha escrito Abadio, aparte de ser editado por editoriales de gran prestigio, entre ellas Planeta, también editor editoriales de prestigio de Colombia, de Ecuador, de diferentes países, también un conferenciante internacional y os voy a contar un poquito sobre Abadio. Un propósito central de mi participación en este foro es darle la importancia al lugar que ocupa la tradición oral en la historia de los pueblos originarios de Abaya y Ala, América en la lengua gunadule, en particular la cultura gunadule, la cual, a pesar de tantos sufrimientos desde la invasión de nuestro continente, viene perseverando su cultura y su memoria en la historia de la humanidad. Profundizo en esta indagación sobre el uso de una herramienta o camino pedagógico que he llamado significados de la vida, el cual nos permite remontarnos al origen de las palabras, para desde allí conocer el alma y el sentido de las cosas que el pueblo gunadule viene recreando desde su existencia. Descubrir la verdadera significación de las palabras nos lleva a las historias de nuestros ancestros, que son las que ya nos dan el sentido de nuestra identidad y el orgullo de ser gunadule, es decir, son la base de nuestro ser y de nuestra sociedad. Otra de las motivaciones que tengo es el interés de transmitir desde la historia de origen el amor a la Madre Tierra, ya que por ella vivimos y podemos disfrutar de la vida, y es quien ha permitido que nuestro pueblo dule pueda pervivir en medio de otros pueblos del mundo. Conocer la historia de los nombres dados por nuestro pueblo a la Madre Tierra desde tiempos inmemoriales permite entender con mayor claridad el amor que debemos tener hacia ella. Me interesa mostrar también cómo desde los significados de vida es posible recrear la enseñanza y aprendizaje de nuestra lengua dule, de una manera que permita a niños y a niñas recuperar y recrear el origen de su propia historia y cultura. Para realizar esta indagación tuve la oportunidad de conocer muchas sabias y sabios y hacer memoria desde la cuna de las historias de mi pueblo. Con apoyo de los estudios lingüísticos pude lograr entender la rica complejidad de mi lengua, la cual cada día me hace reafirmarme en la existencia de nuestra vida en este hermoso planeta. Aquí tenemos un mensaje de lo que realmente necesita la Tierra, que es la activación de estos guardianes y preservadores de la vida y de la sabiduría de la naturaleza. Muchísimas gracias, un verdadero honor contar con alguien tan sabio y con un currículum que no puedo, por favor merece la pena que lo consultéis abajo, porque realmente hoy somos muy afortunados de poder escuchar a Abadio Green Estocel. Muchas gracias. Un saludo fraterno desde estas tierras de Urabá, en la tierra de los cunas dule, la tierra ancestral. Antes de la llegada del hombre europeo a estas tierras, nosotros ya estábamos acá. No nos han desplazado, seguimos recreando nuestra cultura, nuestras tradiciones. Desde ese lugar quiero pedirle permiso al cosmos, abuelos y abuelas que están arriba, los grandes vientos, los tornados, los rayos, los barriles de agua, los planetas, abuelos y abuelas, las estrellas, la abuela luna. Pero también quiero pedirle permiso a esta madre tierra que está acá, a estos árboles que me rodean, árboles como el cedro, roble, caracolí, como árboles frutales que tenemos, diversas frutas que tenemos, como diversidad de mangos, guayabas, piñas, limones, maracuyá, guayaba. A estas abuelos y abuelas, piedras, a estas venas que corren en este vientre de la madre tierra que son los manantiales, tenemos dos quebradas, aquí tenemos, que corren y llegan al mar que es el Golfo de Urabá donde estamos nosotros. Desde aquí queremos saludar. En estas tierras también tenemos sitios sagrados que no se puede tocar. Tenemos cerro del carbón, tenemos cerro de oro. Nosotros estamos encima del petróleo. Son los que han cuidado siempre, siempre a la madre tierra. Desde ese lugar quiero saludar a todos ustedes que nos van a escuchar. Llevar un mensaje, mensaje de esperanza, mensajes de amor, en medio de estas dificultades tan terribles que tenemos, que está ocurriendo en el planeta, miles y miles de seres se han ido. Porque nos hemos alejado del corazón, del latido de la madre tierra. Porque nos hemos alejado del concepto que tenemos de la tierra. Porque creemos que somos el único. No somos nada ante estas piedras. Nosotros no somos nada ante los árboles, porque ellos son anteriores que nosotros. Estas piedras son anteriores que nosotros. Nosotros los seres humanos somos la última cadena de la creación del mundo. Nosotros los pueblos originarios no decimos eso únicamente. Muchas religiones, muchas culturas dicen igual. Muchas culturas en el planeta dicen a la madre tierra. Así que, de esta inmensidad de la sabiduría de mi pueblo, quiero mandar un mensaje de esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Para yo poder hablar de estas cosas, yo tengo que ir primero al origen. ¿De dónde venimos? Y nuestro origen, en nuestras palabras, que es la memoria de nuestros antepasados. Por eso decimos lengua materna, la lengua de la madre, la lengua de la tierra. Decimos muy claramente que todo, todo al principio era la madre. No había nada, nada, nada absolutamente. Solamente la madre existía. Eso lo dicen, eso cantan diversas culturas de América. Eso lo decimos en nuestra lengua. Nahu-guana. Nahu-guana es, decimos a la tierra. Pero no solamente decimos Nahu-guana a la tierra. Nosotros decimos Napa, también a la tierra. Olo-di-li-li-li-so, mani-di-li-li-li-so. También decimos a la tierra. También le cantamos Olo-gua-di-li-yay, mani-gua-di-li-yay. También le decimos a la tierra. Pero también decimos Olo-bi-pir-gu-nyay, mani-bi-pir-gu-nyay. Le decimos a la tierra. O sea, que la tierra en nuestra lengua, en mi lengua, tiene muchos nombres. El primer nombre que recibe la tierra es Napa, que aparece, viene de la palabra Nana, Bava. Nana significa madre y Bava significa padre. ¿Eso qué quiere decir? Lo que nos está diciendo que primero es la madre. Nosotros los hombres acompañamos a la madre, acompañamos a la mujer. Pero el que hace todo, la crea, es la madre. Nosotros los hombres depositamos una semilla en la semilla de la madre. Y el resto lo hace la madre. Por eso para nosotros, al encontrar la memoria en mi lengua, miran otros, por ejemplo, el vientre, nosotros decimos Zapi ibeneki, que ese ser que está en el vientre de la madre está allí. Pero la figura que nosotros utilizamos, ese gran vientre de la madre, es el árbol, Zapi. Pero cuando yo digo Zapi, ¿qué quiere decir el árbol, Zapi? Quiere decir Sabebi. ¿Qué quiere decir Sabebi? Quiere decir que el árbol, los árboles, es todo amor. Lo único que saben los árboles es hacer el bien. ¿Por qué? Porque nos da el alimento, porque nos cura. Ese es el papel de los árboles. Ama, igual a todos a la humanidad. Si miramos todas las medicinas que ha elaborado en los seres humanos, la mayoría vienen de los árboles, viene de las plantas. Pero lo que pasa es que nos hemos abusado del poder de los árboles, de las medicinas, porque lo hemos convertido para hacer el mal. Entonces, en la figura del árbol, como vientre, aparece el árbol que tiene su raíz, que es la placenta. El árbol que tiene tronco, que es su cordón umbilical. Y la rama de los grandes árboles, ahí se empiezan a florecer diversos frutos que se emanan de ese manantial del agua, de la vida de esos árboles. Si es la placenta, nosotros vemos Hachu. ¿Qué quiere decir Hachu? Hachu quiere decir donde el ser humano que está en el vientre, donde ha desarrollado más el olfato. Hachu. O el olfato. O sea, por eso decíamos anteriormente que en nuestra lengua no tenemos la palabra oler. Tenemos la palabra escuchar. Entonces, escuchar o oler es la misma palabra. Escucho al árbol. Escucho la comida. Me escucho a mí mismo. ¿Por qué? Porque el oler es la máxima, es el máximo desarrollo que yo tuve cuando estuve en el vientre de mi madre. El oler. La placenta es el tejido más maravilloso que tuvimos nosotros. Fue nuestro ángel. Fue nuestro guardiana la placenta. Porque me permitió, aunque yo estaba metido dentro de la placenta, cómo esa placenta tiene tejidos que me permitió escuchar, oler lo que estaba afuera, lo que estaba ocurriendo alrededor de mi madre. Mira el papel de la placenta. ¿Sí? El mayor desarrollo que tuvimos en oler, en escuchar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Por eso muchas veces cuando nacemos, nacimos con la placenta. Hay seres que nacen todavía encubierto, con toda la placenta llega a la tierra. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que esta niña que nació así, va a ser una mujer sabia. Viene con la sabiduría de las plantas, de los cantos, de los bailes. que trae la medicina en sus manos, que trae toda la riqueza en sus pies, en los músculos, en los huesos. Por eso para nosotros la placenta es sumamente importante. Pero el cordón umbilical nosotros decimos, simu, simu duva, decimos nosotros al cordón umbilical. En español podríamos traducir el bejuco del asiento de la sabiduría de la abuela. Es lo que quiere decir. ¿Pero qué quiere decir? ¿Qué nos quiere decir esto? Que la sabiduría está en la abuela. Porque la abuela es la que trata el vientre. La abuela es la que trae al mundo. Los hombres, nosotros no participamos en todo esto. ¿Por qué? Porque la criatura que viene es un sabio, es una sabia. Entonces, el asiento, quiere decir el atón de yo me siento, es la sabiduría de la abuela. Pero también tiene que ver mucho cuando una niña llega a su pubertad, se sienta a esperar miles, muchas mujeres, mujeres que van a venir a acompañar a ella en su limpieza. Solamente las mujeres participan. Entonces, cuando dice que es el asiento de la abuela, están hablando de la riqueza, de la maravillosa que es la tierra, que es la abuela, que es la abuela que yo tengo en mi casa. El ombligo, nosotros decimos Simo, el asiento de la abuela. Mirad, si empezamos a mirar todo nuestro cuerpo, decimos que es allí donde está nuestro primer aprendizaje. Es nuestra primera pedagoga, nuestro cuerpo. Porque el corazón no trabaja solo, el cerebro no trabaja solo, el hígado no trabaja solo. Mira todo lo que ha hecho la humanidad. Hemos descuartizado nuestro ser, el cerebro. Aparte, mira, el cerebro es la que gobierna hoy en el planeta. Todo es racionalidad en la escuela primaria, en el bachillerato, en las universidades. Y cuando hablamos nosotros del cerebro, solamente la racionalidad, el tiempo es lineal. Nuestros pueblos originarios hablan del tiempo espiral. Todo es tiempo espiral. Cuando uno habla del tiempo lineal, se olvida del pasado. Volvemos a cometer errores y errores, tras errores en la humanidad, porque solamente pensamos en el cerebro. Solamente vemos el tiempo, el desarrollo. Pero ese desarrollo capitalista, ese desarrollo de tener y tener y tener y tener, no importa si tengo que matar miles de pájaros, si tengo que matar miles de árboles, no me importa, porque aquí está pensando solamente en el poder, en tener la economía. Nuestros pueblos nos han enseñado que no es así. Para no pensar solamente la racionalidad, tenemos por eso el corazón. El corazón que late, el corazón que siente. Entonces el corazón y la razón deben ir de la mano, deben trabajar juntos, como el estómago, como los riñones, como nuestros huesos, como nuestros músculos. Nada, nada en nuestro cuerpo es más importante que el otro. Todos son y tienen su importancia. Y la abuela Kika diría, y hace tres o cuatro mil años, que llegó a nuestro territorio, y el abuelo Iboru, que llegó a nuestro territorio, nos enseñaron una cosa muy importante. Y nos dijo, para poder comprobar que todo este cuerpo está interrelacionado, es un tejido, es una telaraña, nos dijo. Te pongo un ejemplo, nos dijeron los abuelos, la abuela Kika diría, una avispa pica a ese dedo gordo, y ese dedo gordo no dice, a mí qué me importa. En segundos pasa ese dolor acá y le duele. En segundos pasa a los pies. Si el veneno es fuerte, me endumece, no soy capaz de caminar. Mira, en segundos pasa. En lo que nos está diciendo, el cuerpo es unísono. El cuerpo es una música. Cualquier bemol que aparece, daña todo nuestro cuerpo. Así que, todo es una energía positiva, una energía de abuelas y abuelas. Nos dice en nuestra lengua. Entonces, cuando nosotros hablamos de la tierra, entonces claramente nuestra lengua nos dice, madre tierra. Napa, decimos, viene de la madre y del padre. Quiere decir, que lo primero es la madre, y luego el padre. Tenemos que darle mucha importancia a la madre, porque la madre tierra, también estuvo en el vientre de su madre, que es la madre grande, que es la madre cósmica, que hizo posible toda la creación del cosmos, de los cosmos, y de aquí de la tierra. En segundo nombre dice, holo dililiso, mani dililiso, cuando la tierra estuvo dentro del vientre de su madre. Aquí aparece un elemento muy importante, es el agua. El agua es la madre, porque el agua representa a la mujer. El agua lo tienen las mujeres, porque todos nosotros los hombres y mujeres, cuando estuvimos en el vientre de nuestras madres, estuvimos nadando en esa agua de la vida. Por eso nuestro cuerpo es pura agua, por eso la madre tierra es pura agua, por eso existen los fases de la luna. Cuando aparece la luna nueva, toda la energía del agua está en la raíz de ese árbol. Y cuando la luna va creciendo, va creciendo, el agua de la vida de ese árbol va también, va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta la luna llena, ese agua está en todo ese árbol. Y no se puede tocar ese árbol, no se puede cortar ese árbol. Si nosotros necesitamos unos horcones para sostener mi casa, yo no puedo tocar el árbol en la luna llena, porque todo está lleno de agua. Y si la corto, ¿qué pasa? Se pude rápido. Nosotros, por eso es que los fases de la luna para nosotros son muy importantes. Yo corto ese árbol para que me pueda sostener 25 años, 30 años, 100 años, 200 años como horcón de mi casa. ¿Sí? Como el almendro de la selva, lo debo cortar cuando la luna está por comenzar. Ahí sí me va a resistir. Así que, podríamos enumerar, estamos diciendo que hay más de 12 nombres a la madre tierra. La lengua te dice, la lengua te da pensamiento, la lengua es un espejo. Si yo conozco mi lengua materna a profundidad, no me avergüenzo de ser indígena, me orgullezco de ser un adulto. No importa en qué lugar me puedo ir, el autoestima lo tengo tan grande, tan grande, porque el conocimiento, la sabiduría de mi pueblo está allí. ¿Por qué hoy muchos pueblos, muchos compañeros nuestros, compañeras, se avergüenzan de ser indígenas, no quieren hablar su lengua, porque la colonización llegó y nos mató esta estima que nosotros, pueblos originarios, así que muchas gracias por todo este espacio que tengo con ustedes. Espero que hayan aprendido, espero que ustedes puedan hablar del fortalecimiento de las lenguas originarias, porque a partir de mi lengua materna he hecho matemática, he hecho todo el conocimiento de la botánica. A partir de la lengua yo puedo hacer astrología, a partir de mi lengua puedo recrear la filosofía y puedo hablar de los dioses, de las diosas, porque me permite. La lengua es un gran libro abierto, la lengua es una memoria tan importante que cuando al acercarnos yo puedo tocar con mis manos las estrellas, puedo tocar con mis manos a los planetas, puedo viajar porque para mí la lengua es una nave, que yo puedo entrar a esa nave y viajar y viajar y encontrar los mundos primigenios. Yo puedo ser testigo cuando la madre tierra nació, cuando la madre tierra estuvo en el vientre de su madre y cuando se parió y cuando comenzaron a aparecer las grandes montañas, los continentes, islas, callos. Yo puedo saber eso. Por eso, hermanos, hermanas que me escuchan, yo creo que más que nunca hay que darle importancia a toda la sabiduría de los pueblos originarios, porque los pueblos originarios también es hora de entregar nuestra sabiduría al mundo, al mundo para que puedan otra vez mirar atrás su historia milenaria que donde está en el cimiento, en el vientre de la madre grande, un gaya.